Esa decida En mi vida tu hombre despisto y vacío Esa es mentira y eso no es cierto De ti me dijo mi amor Y el cariño que te Lo dejaste por ahí Ahora que queres ser Párchate El cariño que te Lo dejaste por ahí Ahora que queres ser Párchate Mi cariño me siense, si no quieres no le vuelves Pero me andes diciendo que tú fuiste un vacío Estás diciendo que en mi vida solamente fuiste un vacío Esos mentiras son los cielos, pero yo sí te digo todo mi amor El cariño que te lo dejaste por ahí, ahora te quieres de mí, márcate El cariño que te lo dejaste por ahí, ahora te quieres de mí, márcate Mi cariño es sincero, si no quieres no le vuelves Pero me andes diciendo que tú fuiste un vacío Mi cariño es sincero, si no quieres no le vuelves Pero me andes diciendo que tú fuiste un vacío Mi cariño es sincero, si no quieres no le vuelves Pero me andes diciendo que tú fuiste un vacío Mi cariño es sincero, si no quieres no le vuelves Pero me andes diciendo que tú fuiste un vacío